El tiempo me lo ha dejado Las chicas a mi me dicen que bailo re debaciado Que soy el mejor de todos, chistoso pero agraciado Pero yo estaba feo, mamita me lo ha contado Te fueron tantas parrandas, por eso se me ha quedado Pero yo estaba feo, mamita me lo ha contado Te fueron tantas parrandas, por eso se me ha quedado ¿Ale, César? Pero yo estaba feo, mamita me lo ha contado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!